Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, estamos en este momento en su segmento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar con marcadores, casi normalmente casi no trabajamos con marcadores, pero en este caso pues lo vamos a hacer y vamos a comenzar a hacer por ejemplo, vamos a representar un ente muy elemental dentro del dibujo que es la línea, la línea dice que es una sucesión de puntos geométricos o también dice que es la trayectoria de un punto puesto en movimiento, entonces en este caso cuando yo hago un punto y lo traslado entonces formo la línea, entonces en este caso comenzamos a hacer las líneas rojas y posteriormente pues marcamos también lo que son las líneas amarillas y posteriormente hacemos una mezcla con líneas anaranjadas, lo que nos va a dar el efecto de un atardecer, posteriormente pues ya comenzamos a trabajar lo que es el lago y vamos a utilizar lo que es un marcador azul y un marcador fusia junto con un marcador rosado, perdón morado, en este caso pues vamos a hacer el lago y posteriormente pues ya venimos a hacer la parte que ya tenemos por ejemplo en nuestro primer plano, en este caso pues son unas laderas y vamos a hacerla de color verde y posteriormente pues vamos a aplicarle un marcador negro para darle una sensación como de hostilidad, también comenzamos a elaborar una, por ejemplo unos follajes grandes, estos follajes pues son con un marcador verde, ese también le va a dar, es un elemento muy importante dentro de la obra porque le va a dar un poquito de armonía y también balance, podemos utilizar ahí entre el verde, el azul y el negro porque le vamos a dar un poquito de tonalidad, de oscuridad o de densidad, posteriormente pues ya venimos y vamos a hacer un arbolito del lado derecho, el cual pues le va a dar un significado de un atardecer, junto también con un sol que ya está caiendo, que ya está en su media fase, entonces con esto pues tenemos una obra muy bonita y sencilla, la cual pues es a largo plazo algo que nos va a dar un poquito de sensación de bienestar, sensación de plenitud y todo, entonces nosotros el objetivo de este segmento es aportar por medio del arte, por medio de las, de todos los segmentos que hemos tenido, aportar un granito de arena para que los niños puedan inspirarse, para que estimulen un pensamiento creativo y así totalmente que ellos puedan desarrollarse en el arte, lo que se necesita en el arte es a tener disciplina, tener dedicación y así posiblemente pues ellos van a ir mejorando de acuerdo a la constante, porque también tienen que tener ese deseo de la constancia, normalmente pues nosotros estamos siempre trabajando acá en el colectivo de arte de Tazisco, siempre aportando un granito de arena para los niños, quien quiera pues estamos los días viernes, de dos de la tarde en adelante, normalmente pues ya estamos finalizando un ciclo, ya viene el mes de enero en donde vamos a iniciar a trabajar otro ciclo más, para el día domingo 5 de diciembre pues tenemos una muestra colectiva, la cual llevaremos a cabo en la Escuela Tipo Federación, en la cual pues todos están invitados para esta muestra colectiva, en donde participarán los niños del colectivo y también pintores de Tazisco, así que los esperamos, siempre estamos a sus órdenes, una vez más les saluda el profesor Tadado de la Rosa Pérez, deseándole una feliz noche, muchas gracias. ¡Gracias!